Hola a todos, aquí Jairus1 y para los seguidores de Fortnite hoy les voy a mostrar el mapa de carretes comprometidos La ubicación exacta del mapa está cabal aquí en la esquinita de carretes comprometidos, cabal abajo de la M y de la P podríamos decir Aquí lo tenemos, como vengan, ¿a qué le recuerda esto? Pueblo Tomate, ¿verdad? Pues vamos a Pueblo Tomate Como vengan, cabal aquí abajo del puente tenemos la ubicación, aquí tenemos la estrella Así que espero que les haya gustado, esto era para los seguidores de Fortnite, pues de mi canal y de los que quieran verlo Ya saben que tal vez les traeré más videos así cortitos de las ubicaciones de mapas o algo así de retos Así que suscríbanse, denle like y adiós